Números 25 Un Israel se estableció en Sittim, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Dos estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Tres Israel se adhirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Cuatro dijo Yahvé a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y empáralos en honor de Yahvé, cara al sol. Así se derá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Cinco dijo Moisés a los jueces de Israel, Matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido a Baal de Peor. Seis sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, a los mismos ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Siete al ver los pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano. Ocho entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Nueve los muertos por la plaga fueron veinticuatro mil. Diez Yahvé habló a Moisés y le dijo. Once pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido, de entre vosotros, el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Doce por eso digo. Le concedo a él mi alianza de paz. Trece habrá para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo. En recompensa a de haber sentido celo por su Dios, celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. Catorce el israelita herido, el que fue herido con la madianita, se llamaba Simri, hijo de Salú, principal de una casa paterna de Simeón. Quince y la mujer herida, la madianita, se llamaba Cosbi, hija de Sur. Este era jefe de su clan, de una casa paterna de Madian. Dieciséis habló Yahvé a Moisés y le dijo. Diecisiete ataca a los madianitas y batidlos. Dieciocho porque ellos os han atacado a vosotros engañándoos con sus malas artes, con lo de peor, y con lo de su hermana Cosbi, hija de un príncipe de Madian, la que fue herida el día de la plaga que hubo por lo de peor. Diecinueve después de la plaga. Dieciséis.